Hola chicos, ¿qué tal están? Y en verdad espero que estén muy pero que muy bien, estamos muy pero que muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Nos encontramos una vez más aquí con lo mejor de la jornada 1, esta vez de la Kings League Infojobs Claro que sí, la Kings League España ha vuelto, ha sido su primera jornada Y con ella regresamos nosotros a nuestro 7 ideal, vamos allá Vamos a comenzar directamente con el que fue el partido de la jornada El Ultimate Móstoles en contra de Porcinos, un partido que sabíamos que iba a dar mucho fútbol Pero que también había bastante morbo por el tema Kelvin Oliveira Y vamos a iniciar con Víctor Vidal en la portería Si bien recibió muchos goles, incluso goles que no subieron al marcador porque fueron anulados Víctor Vidal hizo un gran partido, metió un verdadero golazo También tuvo ahí una jugada, una atajada al final Que nos hizo recordar aquellos recuerdos de Viennat para los mostolitos Donde esta vez fue Guti el que remató y fue Víctor Vidal el que sacó el balón Pero bueno, no queríamos quedarnos sin meter alguno de Ultimate Móstoles Que hizo un verdadero partidazo a nivel colectivo Y el elegido para representarlos es el bueno de Víctor Vidal Y pasamos línea defensiva en la cual traemos una vez más Como en casi todos los videos de lo mejor de El señor Marc Granero Claro que sí, la defensa tiene su nombre un video más Como ya lo mencioné en un 7 y tal más Ya que metió hack trick Metió hack trick nada más y nada menos Como siempre en el escalado es donde más se puede notar La gran calidad del lateral español Además de la velocidad que tiene El uno contra uno que tiene espectacular Y que podemos decir de la zurda que tiene para pegarle a la bocha Tremendo lo de Marc Y bueno, vamos allá con un defensa Esto es poco habitual dentro de lo mejor de Pero tenemos a un defensa que no tiene gol Que no tiene asistencia Que dentro de los registros goleadores no aparece Hablamos de Nico Pareja directamente desde el Rayo de Barcelona El Rayo de Barcelona que fue el encargado de abrir Este cuarto split de la Kings League Infojobs Y que venció 1-0 al vigente campeón de la Kings League A Sayans, un partido donde, pues bueno Si vamos a hablar de registros Si vamos a hablar de números Se fueron con la portería embatida Se fueron con la portería a cero Y que bien lo hizo Nico Pareja en su debut Como se nota el cambio con un defensa de jerarquía Con un defensa que sabe aguantar el balón Que sabe salir jugando Un defensa que le da muchísimo En la parte de atrás a el equipo de Spursito Y pues nada, un partido en el cual Se cansó de cortar balones Se cansó de meter la pierna Se cansó de filtrar pases hacia adelante Partidazo del bueno de Nico Y para cerrar, otra cosa rara Vamos a tener 3 defensas en este video Normalmente tenemos 2 Más normal todavía es que tengamos solamente 1 Pero esta vez tenemos 3 Y quien si no de los troncos Directamente jugador número 11 o número 12 No recuerdo ahorita Carles Planas Si bien la sufrió al inicio del partido Contra Roger Carbone el escalonado Que inclusive lo dejó tirado un par de ocasiones Se supo reponer al igual que el equipo de Perchita Para darle vuelta al marcador Aportando 2 goles y 2 asistencias Vaya tremendo partido El de los troncos y la aportación de Planas al ataque Fue brutal Y bueno señoras y señores No estoy muy feliz de hablar de este jugador No estoy muy feliz de hablar digamos de este partido Porque en particular es el partido de Pío Ya lo de Pío no sé por dónde encontrarle El pobre pollo está más feo que ya mi playera de Madcat Y pues nada, ¿qué les puedo decir? Marc Pelaz, partidazo del bueno de Marc Pelaz Dos goles Han quedado 3-1 al final de cuentas Para ganar el partido Tuvo que haber marcado dos goles Pero lo que juega el futbolista de Gerard Romero Es un jugón completamente Ahora que no están dando quesada Alguien tiene que tomar la batuta de ese centro del campo Y mover los hilos Tejer cada uno de esas oportunidades de goles Y Marc Pelaz lo hizo de manera espectacular Lo dicho, dos golazos El segundo de ellos probablemente el mejor gol del año Y lo vimos en el primer día de Split Y si ya hablé de Carles Planas en esa remontada histórica de los troncos Tenemos que hablar de el que al igual que Omar Granero Está sí o sí en casi todos nuestros videos de El 7 Ideal de cada jornada Señores y señores, la calidad no distingue edad Y para este señor jugadorazo Ha venido siendo así desde la jornada 1 del primer Split Hablamos nada más y nada menos que de Ginkgo De Johan Verdú El jugador franquicia Y uno de los mejores hombres con los que cuenta Perchita en su equipo Se echó una vez más al equipo al hombro Aportando cuatro goles y dos asistencias Participación en todos los goles de su equipo en esta jornada Señorón Y para terminar Bueno, a lo mejor su equipo no terminó ganando Se quedó muy cerquita ahí De remontar ese partido contra Última Ismóstoles Kelvin Oliveira Directamente desde Brasil Directamente de G3XG3G Como se pronuncia en portugués Directamente desde el equipo de Gaules Hat-Trick Primer partido en Kings League España Mete tres goles Pudieron haber sido cuatro Tuvo ahí un error de cálculo de tiempo con el shootout Pero metió otro shootout Metió un penal Metió un gol durante el uno contra uno Le metió tres goles Al que nosotros tenemos como portero en este 7 ideal Y dejó muchísimo, pero muchísimo de qué hablar Es una de las dos jornadas que va a jugar Y hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo lo máximo posible Así que Kelvin Oliveira cierra este 7 ideal de la jornada 1 Y bueno, ahora que ya conocemos el 7 completo de la jornada 1 Traemos con ustedes el MVP Ya me desviví un par de minutos en este video hablando de él Hablando de la remontada que orquestó uno de los mejores jugadores que tiene la Liga de España Y que seguramente lo veremos en los mundiales Tanto con España junto con troncos Joan Verdú Los adjetivos sobran Cualquier calificativo queda corto para la calidad con la que juega a su edad Recordemos que son los jugadores más veteranos Pero también es uno de los que mayor calidad tiene en sus pies Y pues nada, lo vamos dejando por aquí Este es el 7 ideal de esta primera jornada Este es nuestro primer MVP Que es el bueno de Joan Verdú Y nos vemos en la siguiente Ya la siguiente Lo mejor de ella será de la primera jornada de la Queens League Oysho Y vamos a ver tener también este fin de semana que viene La segunda jornada de la Kings League Infojobs Ya saben que si les gustó le pueden dar like Suscribirse, compartirlo con sus amigos Activa la campanita de notificaciones Y todo ese tipo de cosas que se hacen en los videos de YouTube Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!